¿Cuál fue tu experiencia en el mundo del fútbol? El club de fútbol de Pamplona y para ir precisamente de mi pueblo al colegio, que tenía 6 km, utilizaba la bicicleta diariamente, con lo cual el ambiente o la bicicleta como tal no me resultaba extraño. Y cuando pude comprarme una bicicleta carrera, comencé a competir con 16 años en la categoría juveniles B, en aquella época que era juveniles B y dos años de juveniles A. Y eso fue un poco el año 71, 72 y 73, fueron los 3 años que corré. Sí, en el 74 ya fue un poco la primera, saqué la licencia de director, comencé a colaborar en el equipo donde estaba, fue además el nuevo Legarra en Idurzun y fue precisamente allí en Idurzun, con los corredores juveniles, con los que estaban compañeros que corría el año anterior, pues comenzamos al año siguiente a ir un poco director con ellos y de allí pues ya prácticamente ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Bueno, él fue precisamente un poco caña y el equipo caso, mis referentes en aquella época, los que de alguna manera, pues yo creo que como a mí y a otros muchos más, nos tenían enganchado el mundillo a la bicicleta y bueno, está claro que estamos hablando de hace 40 y más de 40 años, con lo cual, pues os podéis imaginar que nada tenía que ver con lo que pues hoy es un poco el ciclismo y lógicamente con toda la evolución que ha habido desde entonces hasta estos tiempos, ¿no? Yo tuve la suerte pues siempre de tener al principio pues los hermanos Legarra, que eran un poco los primeros, un poco los responsables, los jefes del equipo donde yo corré y con ellos fue donde comencé un poco ahí en el Idurzungo, el club del pueblo donde estaba el equipo y donde estaba Reynos también, la fábrica y ahí pues bueno, empezamos a gozar ya un poco por primera vez, pues en la confianza de nuestros sponsors y ese fue un poco el kilómetro cero en la dirección técnica, el año 74 y el equipo, con el equipo Reynos. Fíjate, como referencia te puedo decir que, bueno, pues el primer año el equipo amateur pues nos costó 100.000 pesetas, que vienen a ser 600 euros. Íbamos a todos los lados y bueno, comíamos, vestíamos, hacíamos de todo y en el 80 cuando hicimos el primer año del equipo profesional, que ya estaba ya también José Miguel desde el año anterior, pues recuerdo que el equipo nos costó 74.000, 75.000, el equivalente a 75.000 euros de hoy, 12, 13 millones de pesetas de la época. Que os puedo decir, además del material, de todos los tejidos, pues lógicamente el ciclismo como todo en esta vida, pues la evolución ha sido constante y bueno, pues por fortuna en muchas cosas y bueno, pues sobre todo el, pues todo enfocado lógicamente, pues a tratar de, en el mundo en concreto de la bicicleta, pues a ser lo más viable y que pesara la bicicleta lo menos posible y bueno, pues todo en ese sentido ha evolucionado y paralelamente, pues sobre todo las casas y más los últimos años, las marcas de bicicletas son las que también han pasado, pues de ser casi testimoniales su colaboración en los equipos, haya grandes aportaciones, pues porque bueno, la bicicleta también como estilo de vida y bueno, sobre todo en estos tiempos en los que hay tanta gente ociosa, pues si como herramienta de salud, pues veis que es un producto que lo consumen cada vez más y bueno, pues eso ha hecho que las casas, pues que precisamente los volúmenes de bicicletas que se producen y se venden, lógicamente, pues haga que el patrocinio sobre los grandes equipos, pues sea cada vez más importante y también esto, pues ayuda al margen, lógicamente, está de, en nuestro caso, pues los cinco grandes sponsors que hemos tenido en nuestro histórico, ¿no? que han sido reinos, pues desde el 74 hasta el 89 cuando llegó, cuando llegó Banesto, Banesto que lleva, pues prácticamente otros 15 años, hasta el 2004, desde el 89 hasta el 2004, y después llegó dos años en Islas Baleares, con, en segundo y ya con Qués de Parrio, otros seis años, y luego este último ciclo con Telefónica, con Amistad, pues esperemos dar tres motivos para que sea también largo como algunos de los proyectos son. Sí, yo seguí durante muchos años un poco, sí, compartiendo las dos cosas, un poco echando una mano a José Miller en el equipo profesional y también un poco, pues cuidando lo que tantos años fue un poco nuestra cantera y donde nos surtimos durante muchos años, ¿no? De muchos de los corredores que llegaron a pasar del equipo profesional. Realmente un poco, pues fue donde yo, pues bueno, mamé de alguna manera esta profesión, tengo grandísimos recuerdos, pues sí, porque además, pues bueno, yo al final, de todos ellos he aprendido, ¿no? De los corredores, de compañeros que han estado, bueno, cada uno aportaba y te daba, pues, pues, pequeños detalles, pues para ir un poco conociendo los secretos de esta profesión y pues todo ello junto con la confianza de nuestros esposos, pues es un poco lo que nos ayudaba a ir salvando los años que realmente han sido muy complicados, muy difíciles, como habéis podido comprobar en estos últimos tiempos, pero también las épocas anteriores, pues la transición de Raymond a Vanestro, pues, pues, tuvimos la gran fortuna, pues, de encontrar a un hombre como el pudo Romani, que era el consejero general de Vanestro, un gran aficionado al ciclismo, pues, como lo fue un poco el primer, el presidente también de Raymond, ¿no? Y luego, pues, pues, ellos son un poco los que fueron claves y eso ha sido un poco casi siempre, pues, que alguien, o sea, normalmente nuestros grandes patrones, todos ellos, les ha gustado este deporte y afortunadamente, pues, pues, a todos ellos también, les hemos podido devolver, pues, poco menos hasta el día de hoy a todos, poco menos tienen un tour en su palmarés, ¿no?, al margen de otras grandes victorias. Esperemos también a Telefónica y Movistar poder, en algún momento también, pues, que forme parte de, ya no un gran palmarés. Bueno, ese, eh, sí, fue un poco su primer, no, el año 82 fue el primer año de Miguel en el equipo amateur, ¿eh?, un poco su primer año, que fue cuando ganó el Campeonato de España de Amateur, que aún es hoy el campeón de España más joven de la historia, con 20 años, ¿no?, sí, de septiembre, 85, correcto, sí, entonces fueron 83 y 84 sus dos temporadas de Amateur. Yo me acuerdo en aquella época, ¿no?, cuando, eh, un poco, pues, José Miguel, que en ese sentido, pues, era un hombre, eh, criado también en el ambiente ciclista, en el ambiente francés del ciclismo amateur y que tuvo la oportunidad de correr un año en el BIC, pues, dentro de que, de que fueron los principios de los 80, un poco, eh, un poco las, eh, participaciones de los equipos en el Tour, realmente, pues, bueno, pues, bueno, de casi llegaban, o no llegaban a, a París, uno o dos corredores, pues, un poco cuando, nosotros, pues, eh, comunicamos que, definitivamente íbamos a ir al futuro 83, pues, luego un poco que, que la gente nos decía, ¿no?, estáis locos, los propios compañeros, y, y, bueno, pues, en ese sentido, yo siempre fue, pues, avanzado en casi todo, eh, bueno, dio ese paso y, afortunadamente, pues, fue una, una carrera que estuvimos ya en el raíz del segundo arroyo el año 83 y, y, sobre todo, pues, porque fue un poco la carrera que, diría que, que fue un poco nuestro estilo para el resto de, de nuestra vida deportiva, ¿no?, porque siempre, pues, hemos, eh, creado en nuestras estructuras pensando en, en hombres, en especialistas de, de carreras de tres etapas y, y sobre todo pues bueno nosotros mismos con la experiencia que estamos adquiriendo con la experiencia habitual de nuestros líderes porque es un poco donde nos sentimos cómodos y bueno pues hemos recibido trabajos a veces muy ingratos pero también grandes recompensas y que bueno pues fue casi el primer año con Arroyo a llevar tú una vuelta los coqueteos antes de ganar la primera pero con Perico con Julián siempre hemos estado un poco ligados con hombres en condición de poder ganar aquí tenemos que ser el primer turn con Perico el turno del 88 y sucesivamente ya conoce mientras que vuelta a España y luego los turpe Miguel vueltas de van pues pues superpericio pues ahí siempre hemos estado con nosotros para llegar un poco a estos tiempos actuales y por eso es un poco lo que te decía que un poco el tour fue diríamos lo que a una forma condicionó un poco nuestro perfil como equipo casi siempre pues pensando en corredores de grandes vueltas y somos un poco convertidos en nuestros grandes objetivos a la margen de de carreras de semanas clásicas que todo eso nunca lo hemos abandonado más siempre cuando nos tenemos la oportunidad de tener corredores en el caso de Alejandro o en su momento también el propio Miguel siempre hemos tenido corredores que oraban pero normalmente pues eran corredores también de generales de carreras de una semana y grandes vueltas pues bueno era sobre todo era muy tranquilizador en cuanto a que tenía pocos diríamos puntos débiles y luego pues él fue un hombre además de muy inteligente aprendía también muy rápido pues bueno sobre todo era una persona que en lo que era un poco su gran especialidad que era la contrarreloja más fallada ya desde el primer año de amateur un poco se fue especializando y ahí es donde pues descubrí un poco su fórmula que era adquirir las ventajas tan importantes que adquiría y luego pues conseguí con con gran esfuerzo conforme fue perdiendo peso conseguir pasar la montaña si no con ellos muy cerquita y y poder optimizar pues esas ventajas que adquirían las cronos jugarlas luego con lo que podía perder en algunos días en montaña y eso pues bueno pues lo hizo muy grande lo hizo muy seguro normalmente no se le conocían días malos tuvo días por supuesto muy difíciles pero también supo pasarlo sin algunos de ellos sin que se dieran cuenta sus rivales es fácil cuando tú tienes en el equipo alguien que puede ganar una gran carrera en el momento ya es un motivo de estrés de de vivir un poco en alarma día a día pues porque porque sabes que en 21 días pueden ocurrir tantísimas cosas que necesitas un poco pues prever cantidad de cosas y y bueno pues y es verdad que en ese sentido Miguel te transmitía una tranquilidad fuera de lo normal ¿no? fue un hombre con una progresión también muy lenta lo que pasa que siempre es muy importante lenta porque los primeros años pues le costó un poco hasta que maduró físicamente ¿no? pero una vez que esto consiguió ya era un poco un corredor sí impecable e implacable a veces ¿no? cuando fallaba no no realmente en su carrera deportiva no se le recuerdan errores y es verdad que a lo mejor pues un poco aquel aquel tour del el 85 perdón el 86 pues aquella famosa pájara ¿no? un poco un error de cálculo allí en Resar a falta de 3 kilómetros ¿no? donde bueno pues unos kilómetros antes nos estaba pidiendo un poco a sus compañeros que entureciesen la subida ¿no? pero desgraciadamente un poco el calor y probablemente el esfuerzo de todo el día y el agua del día anterior pues ayudaron un poco a que no se sintiese que no calculara tan bien y bueno pues se quedase deshidratado a 2 kilómetros de meta son de las pocas cosas que que recuerdo de haber tenido algún de haber cometido alguna si no es todo lo demás pues la verdad que la calle te puedo decir que sí pero yo es que eso para mí ya no tiene valor o sea para mí es un poco ganar y como hizo como 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 se fue forjando pues un corredor como bueno pues pasó de ser un rodador espectacular a un contralogista espectacular pues conforme la propia profesión lo fue definiendo y se fue pudiendo perdió tantísimo peso que lo convirtió también pues en un corredor que quiera saber sufrir de pasar sin sin perder el luz de vista los grandes escaladores y es lo que le puso lo hizo a ser capaz de 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 poder marcarse los tours de Francia como su gran objetivo sin olvidarnos que entre medio en el resto de temporada ya veíais que que hacía de todo desde mundiales donde tiene medallas desde por supuesto carreras de una semana de todo tipo yo creo que sí yo creo que sí que no estaría es verdad que el perfil ahora de determinados corredores es es como por ejemplo los de esta vuelta prácticamente todos ellos son si aún no tienen en común son una especial son todos grandes escaladores son de todo y luego hay unos un poco mejores contra los rogistas que otros pero Miguel sí yo creo que hubiera podido es verdad que ahora es una carrera un poco diseñada bueno pues parece que ahora se asocia al espectáculo a los finales en su vida y bueno pues a lo mejor Miguel tendría más dificultad porque hay un cierto desequilibrio entre contra reloj y llegadas en alto lo cual posiblemente lo hubieran puesto en la actualidad en dificultad si hay siete o ocho llegadas en alto pero bueno pues en todo caso sería él probablemente esas etapas no te las ganaría pero él las afrontaba a perder lo mínimo posible y bueno pues con las rentas que él adquiría en las cronos que a veces pues eran pues eso importantísimas un poco podía luego mejorar lo que él perría en las diferentes llegadas si 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 era una vuelta y realmente un poco pues es verdad que un poco pasó la historia como la vuelta de la despedida de Miguel y que pues a todos nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera sobre todo porque él así se merecía nosotros simplemente que cuando él nos comunicó pues que ya había decidido dejar y que era su último año pues un poco le pedimos que hiciera ya un esfuerzo por hacer la vuelta que desde el año 90 ya no no había podido no había podido estar pues porque había hecho giros y tour o tour solos pero ya no no la vuelta y entonces pues ya que es la última pues un poco le propusimos que sin sin la obligación de ir a disputarla pues que se lo tomara un poco pues como la última oportunidad también de que la afición española pues se pudiera un poco despedirle popularmente ¿no? ¿commenaza? sí y bueno pues está claro que un poco pues visto los resultados tampoco pues a lo mejor estuvimos muy muy acercados ¿no? y bueno la verdad que Miguel no un poco tenía muchas ganas y y bueno pues pues lo que pasó no la pudo terminar y bueno creo que ya había pues ya estaba ya posiblemente pues agotaba en todos los sentidos física psíquicamente y bueno pues era un hombre que que correr sin sin el incentivo de poder ganar pues le costaba siempre estaba dispuesto a sufrir pero sabiendo que era para para ganar bueno pues también el bueno en todo caso pues fue un final a lo mejor no tan feliz como nos hubiera gustado a todos pues a mí de las cosas que he visto también es se ha podido despedir un poco como humano un tour donde pues bueno le batieron pues porque también ya incluso el anterior el año anterior pues ya preveía que estaba empezando a llegar a su eclipse y bueno pues él era un hombre además pues que prácticamente durante todo el año pues estaba ahí dándolo todo ¿no? y de hecho pues ahí está su brillante palmarés de gebrero a los mundiales que era casi la última carrera en aquella por aquellos años con lo cual pues y luego cuidado pues un poco el estrés la tensión a la que te obliga por lo que te hace pasar un tour es algo bueno pues ya habéis visto tampoco son muchos los que aguantan todas esas cosas hay grandes corredores pues que todo eso no lo pueden asimilar una cosa es ganar a dos rivales y otra cosa es ganar a dos rivales llevando toda esa presión de ser un candidato de ser un favorito y bueno pues todo eso también desgasta y Miguel pues llega un momento que bueno pues que también eso tanto como sus rivales pues te van un poco crujiendo te va gastando y llega un momento que necesitas un poco ya liberarte de todo ese tipo de obligaciones de todo ese tipo de objetivos que bueno pues cuando estás en el deporte en la elite de un deporte pues un poco algo que por lo que hay que pasar ¿no? entonces bueno pues está claro que además muy joven decidió pero cuando él entendió ya que comenzaba su declive pues se apartó no quiso la luna pero la otra y bueno pues pasó pues a vivir seguramente desde luego sufriendo mucho menos que lo que lo venía haciendo hasta aquel momento sí le tocó un poco pues asumir el post-indulain ¿no? el relevo diríamos generacional de Miguel y bueno pues pues hablamos que era un grandísimo corredor como lo fue demostrando y y bueno la verdad es que con nosotros pues los dos años fue un año terminó el cuarto y otro año cuando la vuelta a España pues pues por nosotros la verdad es que los dos años fueron dos temporadas espectaculares pero pues efectivamente yo creo que pues también un poco sobre él tuvo que heredar diríamos la casi la responsabilidad de seguir haciendo lo que venía haciendo Miguel ¿no? y bueno y bueno pues lógicamente como en todo eran grandes corredores pero con algunas cosas en común pero claro pues pensar que pues que podía hacer lo mismo que Miguel era ahí está ahí está también su palmarés y bueno pues también tuvimos un poco tuve personalmente la suerte de poder dirigirme durante dos años chava 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 fenómeno a su estilo y manera hombre que volvía loco a todo el mundo un hombre donde pues pues ha hecho pues victorias de lo más espectaculares que se recuerdan en el ciclismo y bueno pues también a veces pues un poco errores pero bueno esa era echada la parte espectáculo la parte graciosa y que tenías que convivir con todo ello pues por qué le decís como el tío que te temo que ajustar solo de cambiar son como son y con sus defectos y grandes virtudes pues tienes que que y ellos coincidieron coincidieron fue aquella famosa vuelta a España del 98 donde yo personalmente pues es uno de los triunfos del palmarés con los cuales más disfruté no pues se ha dicho en aquella vuelta pues porque nos tocó además tomar decisiones en momentos muy complicados y que afortunadamente nos ayudaron también a conseguir la victoria y bueno pues el hecho que también pues a la primera y la única y fue pues pues con la espectacularidad y con lo que suponía también tener al chaval dentro que que por un lado otro pues era la suerte de dices de repartirte responsabilidades y otras veces pues podían surgir problemas pues porque determinados días pues eran objetivos comunes y para para los dos pues no era fácil pero bueno esto a veces toca así pues pues lo tienes que salvar como buenamente se puede pero fue una vuelta magnífica como nunca había hecho el chaval y luego pues fue la gran vuelta donde también un poco pues al estilo Miguel adquiriendo en grandes diferencias también en la crono y luego pues perdiendo lo menos posible en montaña fue fue capaz de hacerse con la vuelta yo creo que lo disfrutamos sufrimos con mucho conmigo pero lo disfrutamos y sobre todo fue muy feliz desgraciadamente con un final que nadie hubiéramos deseado y que lógicamente pues 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 bueno pues es de esos chaval que los sigues echando en falta siempre y que tiene pues pues ha dejado huecos que irreemplazables ¿no? detalles o cosas de esas que él aportaba al margen de su espectacularidad pues muy importante porque era como era pues un crack no lo vamos a negar fue un poco la gran batalla durante durante muchos años once van esto van esto once pues bueno pues creo que también son de las cosas que 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 bueno pues también se crearon pues pasiones momentos complicados anécdotas graciosas pues lógicamente eran dos grandes casas dos grandes equipos luchando casi siempre por los mismos objetivos nos convierte estábamos condenados a ser dos grandes rivales pero bueno pues esa es un poco afortunadamente nos ha tratado vivir haber formado parte de esa historia un ciclo muy bonito del ciclismo español y bueno pues también ellos con grandes corredores y bueno pues con un olor lógicamente gen y figura también consiguió siempre tener un gran equipo y bueno pues nos convertimos durante muchos años en los grandes rivales deportivos bueno pues para mí es un poco siempre he dicho que pues es un poco el corredor más completo que hemos tenido o sea el hombre pues que te ha podido dar opciones de disputar más cosas un hombre que luego ganará lo que sea pero es un candidato a victoria en el 80% de lo que corre esos corredores no hay o sea hay grandes sprinters grandes contrarrojistas grandes escaladores especialistas de carreras de tres semanas de una semana pero alguien que lo haga todo que a todo pueda adaptar esa realmente no te diría pues que sí te apoyan a ver y aquel y bueno pues de estos corredores pues eso que es una de las competitivas todo el año y que debutó en el 2003 y bueno pues ahí está es verdad que es que también que podría haberse centrado en y haber sido un poco más bueno como muchas veces veo haberse dedicado exclusivamente a las clásicas ya es es un hombre que se dedica a las clásicas a las que a él mejor a las que a él mejor se adapta durante todo el año y además pues hace carreras de tres de una carrera o dos de tres semanas y por supuesto pues muchas de una y ahí está un poco su palmarés a mí me parecería un poco pues un pecado a un hombre como él pues no haberme dado la oportunidad de ir a a ganar carreras de una semana o sea de tres semanas pues porque ya lo ha hecho ya ha dado una vuelta a España y ya estaba en el podio de tres o cuatro vueltas o pues ya sabemos que las carreras de un día pues un poco su punta de velocidad pues me puede hacer que sea capaz de estar en donde no gana muy cerca como ocurre casi siempre lo que pasa en España hemos vivido el ciclismo pues porque o sea no hemos sido capaces de valorarlo yo creo lo que hemos tenido porque con con el el último éxito enterrabamos en el anterior o sea afortunadamente hemos tenido tal cantidad de grandes y buenos corredores hemos tenido y tenemos que no hemos sido capaces de reconocer ¿por qué? porque es que de triunfo a triunfo no ha habido espacio de tiempo o sea como les pasa a cantidad de países que para cuando consiguen grandes cosas pues necesitan hay muchas a veces no meses años y países que no lo consiguen en su vida sin embargo aquí en España pues este deporte en España o sea en el mundo lo lleva liderando o sea España lleva liderando el ciclismo mundial los últimos 20 25 años casi nadie ha tenido la serie de campeones de grandes corredores de ganar el tour con con cinco corredores diferentes en los últimos 20 años eso es fijaros los franceses llegan desde desde el 84 en los italianos este ha sido desde el año de de Pantani pero en la anterior había pasado otros 25 o 30 años casi en los últimos 40 años han ganado dos veces y en España no sabemos de las que llevamos porque yo casi no me acuerdo pues desde 73 de Ocaña un amigo Fede y pues fijaros los que fueron los últimos desde el 88 por ser un poco lo menos lejos del 88 aquí pues ya ves un montón de tours con diferentes corredores y y volteas a España y iros a Italia y pues por eso os digo que es que aquí los resultados un gran resultado lo tapamos lo enterramos con otro gran resultado entonces no no somos capaces de darnos cuenta de lo que tenemos del privilegio de